Esto que estamos viendo aquí es un ensayo de Intia, de colza. Entonces este año tenemos diferentes ensayos de colza, no solo ensayos de variedades para ver qué variedades se adaptan mejor a esta zona agroclimática de los écanos frescos, sino que también tenemos ensayos de fertilización como este que estamos viendo ahora mismo, en el que probamos diferentes estrategias de fertilización de este cultivo. Los primeros ensayos que se sembraron en esta zona se sembraron en la primera quincena de septiembre y a lo largo de una semana, más o menos, se sembraron todos. Los primeros desarrollos del cultivo se desarrolló muy rápido debido a las temperaturas del otoño, que han sido unas temperaturas muy, muy suaves. Entonces ayudó a que el ensayo se desarrollase muy, muy rápido. De hecho, nos llamaba la atención la rapidez con la que se estaba desarrollando respecto a años anteriores. Empezó el periodo de lluvias, mucha lluvia, mucha lluvia. Este cultivo ha estado bajo muchos días de agua, pero que es un cultivo que en principio lo soporta bien y ahora llevamos unos cuantos días de hielos. No son muy fuertes, pero bueno, también el cultivo ahora mismo está en estado de roseta, que es un momento en el que la colza está parada y que en principio debería de soportar bien las temperaturas frías que estamos teniendo estos días. Sobre todo las plagas de otoño, en general, yo creo que se han controlado bien, lo que es la pulguilla, limacos, y yo creo que la colza este año se ha implantado bien, en general, siempre hay excepciones. Hay parcelas que igual se han podido implantar peor, luego hay parcelas que se han sembrado más tarde, que se han sembrado casi en octubre o en octubre mismo, y entonces esas llevan un desarrollo un poco más tardío. Pero las condiciones de este año, yo creo que, por lo menos los primeros estadios de la colza, en general, ha habido un buen desarrollo. Veremos ahora, porque la primavera, lo que es la salida del invierno y la primavera, es clave también en el desarrollo y sobre todo en el rendimiento de la colza. Un periodo muy crítico es la implantación, que yo creo que en general ha sido buena, y ahora veremos cómo se desarrolla el resto del cultivo. Gracias.